Cositas nuevas en el Master Duel Ayer fue el mantenimiento porque se terminó el Antispel Festival Un evento que la verdad pensé que me iba a aburrir Pero me divertí mucho Me divertí mucho jugando a los OTKs No a los OTKs al aburrir al oponente con el péndulo mago Pero bueno, nos llegaron cositas Y también hay algo de filtraciones Y está chido lo que vino Fíjense, fíjense Vamos a abrir las noticias Y tenemos la campaña por 50 mil descargas Y esto nos va a dar mil gemotas Esto no es hecho un vistazo Eso es para que compres Bueno, ahorita voy a ir justamente allá donde nos dan las mil gemotas Porque en la otra cuenta ya lo recibí todo Simplemente abrí, leí recibir Y luego leí y fue así de bueno, grabo en esta cuenta Ok, nos viene un sobre secreto Es con temática de Albaz Ergobrandet, Ergodespia Imagínome yo que no lo metieron otra vez en Selection Perdón, en Selection Así se llaman sobres de Selección Bueno, los sobres estos que son temporalmente Porque ya había habido dos con la misma temática Y además así le abre las puertas a que jugadores Que no se lo armaron en el momento Siendo uno de los engines más fuertes en este momento del juego Y que muy probablemente ya esté cerca a ser desbancado por lo que se viene Pues ya más jugadores tengan la oportunidad de crear una SR de las de la caja Y empezar a abrir para hacer el deck sin tener que craftear todo Cuando sus socias no pudieron abrir el sobre de Selección en su momento Y nos trae un par de cartas nuevas Este dragoncito de Albaz Y este otro Albaz Que bueno, él nos ayuda a tener más nombres de caído de Albaz Y pues este me fusiona con ellos No voy a leer ahorita los efectos exactamente Solo pues bueno, les traigo así como que el resumen de lo que se viene Aquí está la campaña de 50 mil descargas Que nos van a dar mil gemotas Y unas micas del FGD Del 5G de Dragon Que están, pero si Ok, esto van a ser por hacer login dos días Hoy, el primer día Nos dan las gemas Y mañana el El dragón, bueno, cuando entres Porque te las guardan Miren, vamos aquí a Nuevas misiones Aquí está Mil gemotas para todos Miren Y acá están las minuitas del 5G de Dragon Están muy chidas Y el próximo mes va a haber Dueliscope otra vez Se Se filtró ya Accesorios y cositas Así que pues bueno Preparados para la La copa que hace Versión Duel Links Digo, versión Master Duel Y Como ven en esta cuenta No tengo muchas gemas Y he estado abriendo las cosas Del sobre nuevo Del Donde viene lo By Sats y así El Scarecrow Así que yo creo que esto que me dieron Voy a proceder a gastármelo El otro tengo como 6 mil Esas las estoy guardando Para la próxima semana Que llegue el nuevo Sobre de Selección Y por ahí meterle Este Sobre secreto Ah miren aquí está Desbloqueado desde el principio Obviamente este Oh Miren No aparece O sea Es la misma mamada Que un sobre de selección O sea Nos dan 26 días Que mierda Aquí podemos ver exactamente Todo lo que contiene Entonces Entonces ¿Cuál es la diferencia De ponerlo en O sea No es que se vaya a quedar Fijo ¿No? Que Todo esto No, no, no Debe haber un error La máquina Sufrió una descompostura Lista de cartas Este sobre Cartas destacadas Aquí está Ya, ya, ya Ah, claro Si le doy en lista de cartas Es porque Funcionan diferente Que los de selección La mitad De un De un Sobre Son cartas Del tronco común Y la otra mitad Son cartas Específicamente Y de aquí Y pues bueno Aquí nos vienen Dos de las Ah, las tres funciones UR que se utilizan El Albion Mirror Jade Y Lubellion Así como la nueva El Mercurial Que se utiliza En la versión contra Ibrigate El sirviente de Nadir Que ya estaba En otro sobre Selección El perdido señalado Que a veces Se juega uno Y que estaba En el otro Y Branded Fusion Así como algunas Cositas De esto De que es De Spring Grants Viene la Eclesia Viene el Albaz Y todas las otras Cosas La verdad es que Como yo ya tengo Armado el El deck No me llama La atención Y si acaso Ocupo Crear al Al nuevo Albaz Y al Dragoncito Pues ya los estaré Crafteando Porque no creo Que me rente Abrir La verdad Pero Pues vamos a darle Aquí De Val Trajectory Porque miren Lista de cartas Miren como voy Miren como voy Ah que chingado Ah si si es ahí Pero Como le doy En las que yo tengo Tus cartas Miren ya tengo Dos de este No me ha salido Ninguno de este Pendejo chibi Horrible Ni este Wey Me falta uno De esos De los campos Creo también Me faltaría Uno de este Y ni sé exactamente Si el que se juega Es este otro De acá Y por las cosas Péndulo Entonces pues Vamos a darle Otro Quisiera ser así Como que Oh si Abriendo sobres De este nuevo Pero no creo No creo Porque quiero guardar Para lo que viene Así que aquí Nada más vamos a darle Comprar Si no viene Nada UR Según Así sigue Hasta el final Le voy a dar Skip Pero ¿saben qué? Si le voy a dar Skip Porque hay más Cositas de las Que les quería mostrar Vamos a ver Que viene Dos veces El mismo Vamos a ver Que salió Ah miren El tercero De este Pendejo ¿O cuántos Tenía? Si Y el tercero Pues valió La pena Las mil gemas Que me regalaron Por ese Wey Y pues bueno Pues bueno Pues bueno ¿Saben qué falta? Vámonos a Duel Links Meta Para mostrarles Las leaks Miren Nomás que carguen Ah si Para la copa De duelista Pues nos viene Un Portadeck Que siempre Así que se vean Bonitos Ahí en tu En tu Pues donde tienes Tu sex ¿No? Esta cosa Como navideña Para marco De De Icono La verdad es que El de cilindros Mágicos Nuevo que pusieron Ya lo compré Me lo puse Y no me gustó Y este pinta Como para que Tampoco me vaya a gustar ¿Verdad? Oh no Tengo Whatsapps Este Luego pues aquí está Para la copa Que como les dije Viene en diciembre Y viene el nuevo Este Solo mode De estos weyes Creo que como se llaman Pinches dragones Y estas micas Miren estas Micas hermosas De los Rivergate Uff Las micas Las micas de nuevo De la duelista Pero esta vez dicen Diciembre El que ya nos dieron Y este Yo creo que es para Solo mode Entonces por lo cual Yo creo que estas micas De los TRI Son para el evento Ojalá que sean gratis Si se tienen que comprar La neta Me lo compro Y me las como Como patatas Aquí está Como se llaman Estos weyes Los Starry Night Y Starry Dragon Están chidos Pero no sé Donde Donde los Oste prestados Donde los Oste prestados Creo que me gustó No me acuerdo Bueno Vamos aquí Hay más Filtraciones Jugositas Accesorio solo mode Albas Aquí está Viene Estos dos Son las cosas chidas Viene una estructura Una estructura Que ayuda A que el deck zombie Ya no sea Putas caro Porque por ejemplo El unizombie Pues es UR Y necesita Las diaterías En algunas En algunas Pues construcciones Y pues vienen Tres dragoncitos nuevos Que creo que no estaban Tampoco está madre Así que pues bueno Bien por ahí Por el deck Este Zombie Porque Estoy desde cuando Quiero ir más Shirenui Para mimear Pero pues me faltan Obviamente estos Güeyes Y así Entonces No quería invertirle Materiales UR Pero Pues con Tres estructuras Estamos jodidas ¿No? Falta ver Cuando llega Que es lo que contiene Porque ahorita Nada más están Así Liqueado eso Y luego con el Selection Pack Ese es el que viene La próxima semana Cuando el que está Ahorita se vaya Y aquí nos viene Lo Libris Y si no me equivoco Creo que venían Cosas de Illegal night Aquí chinga Creo que había visto Cosas runic Si runic Entonces Ya se nos está Preparando el camino Para Para que venga Lo Para que venga A destruirnos A todos Los Tire laments Este Así que pues Vamos a ver Si sobrevivimos Amigos Otra de estos Güeyes Ajá Illegal night Ah es para los Token aventureros El legal night Hay varias cosas Que voy a usar Aquí Ah miren De los Libris Este Maldito Impuesto Waifu Creo que voy a Tener que Armar el Libris Miren nomás Estas monas Chinas Todas Todas guapotas Todas guapotas Perdón amigos Ya Aguantando todas Mis quemas Para esta Callada Así que pues bueno Eso es básicamente Lo que hay Lo que se vino Este Pues bueno Gracias por ver El video Y Ya nos estaremos Viendo ahí Con más Voy a tener Estos días Pues tengo cositas Este Para andar subiendo Diario prácticamente Voy a subir el deck Con el que llegué A King of Games En Duelinks Tengo que subir Sobre la Tear list También de Duelinks Que se ha movido Obvio Después de lo de la van Y de la copa Y Pues a lo mejor Hago Paco Penning Tal vez De unos Veinte sobres Del Sobre este Que llegó Del Del Alvaz Igual solamente Diez No sé Porque pues Estoy juntando Para lo Para mismo Unas chinas Que ya vi que vienen